A la redacción de Enlaces Noticias ha llegado el registro de video de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la vía principal del municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, en el que un motociclista ha resultado gravemente herido. La versión de los hechos indica que el motociclista chocó contra una camioneta que cubría el mismo trayecto y fue a dar a una alcantarilla el sitio donde fue auxiliado por quienes por allí transitaban.